I'm happy for you Tengo mis armas secretas Y avives una Vamos muy bien La próxima semana Llegó el momento El Chavo del Ocho y Chico Yo sé que son tres monstruos mis compañeros Encontré mi doble Muy bien Tú eres la cadena completa Estoy contento que seas parte de la voz